Shalom. Quiero decirles, mis queridas Javerotes, que lo que hoy tuvo lugar en el Parlamento Mexicano, en la Cámara de Diputados, es algo maravilloso y único. En estos momentos que Medenat Israel está tan acosada, perseguida, acusada, y el pueblo judío está pasando vicisitudes, el hecho de que un Parlamento en un país tan grande como México nos invite y nos dé un honor enorme, otorgando un premio que es muy importante en México, el premio Benito Juárez, que es un paralelo al Pras Israel en Israel, a Itzo, México. Es un honor enorme a Itzo México, a Itzo Mundial y también para Medenat Israel y para el pueblo judío. ¿Dónde tenemos hoy Parlamentos? En otros países que así nos reciben. Había una atmósfera de agradecimiento, de amistad, de admiración, de bondad, de amor, de cooperación, que no se puede filmar y que tiene un precio invisible. Teníamos una emoción tan grande, todos y todas, tanto los diputados y los parlamentarios que estaban presentes, tanto las Javerot-Vizzo, tanto los compañeros que forman parte de los que otorgaron el premio Benito Juárez a Itzo. Es un orgullo, fue un momento histórico, cola cabot, a Itzo México, a Itzo en general y muchas gracias al país de México, al Parlamento y a la democracia mexicana.